Tengo una enfermedad de transmisión sexual ¡Sí! ¡No! Un pequeño problema ¡Ahhh! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Ayúdanos! ¡Llamen una loncha! ¿No, en serio? ¡Se está ahogando! ¡No! 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 Wifi, tío Bibi, pero a ver, Bibi, Bibi, a ver, me escuchás que soy tu primo, Bibi, puedes cac... A ver... ¡Ay, no! No, quedale... ¡No, no! ¡No, no, Bibi, Bibi, Bibi! ¡Bibi, Bibi! ¡Bibi, Bibi! El otro día vos me lo estabas haciendo No, pero yo te estaba jodiendo ¡NATAN! No quiero, no quiero Me quiere besar, decile algo No me puede besar Calmate un poco Me quiere besar Tal vez que vamos a jugar un juego ¿Querés? ¿Bolas al aire? ¿Bolas al aire? ¿Entonces nos bajamos la pantaloneta? La bolsa 10 y yo 0 Porque no es la pobre ¿Bolas al aire? ¿Viste la bola roja? Pará nano Me tenés que ayudar pelotudo No tiene pelotita No le tiras No le tiras en la cara No le tiras en la cara No, 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 no Tiro al negro 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 No, tiro al negro Yo me gustaría jugar al tío al negro Tiro al negro Tiro al negro No, cálmate Copito Nos besemos el día con violencia Hay que iniciar con amor Mira como dejaste yo Ya no puedo entrar en la cara Cálmate No, no, no ¡Cállate! Esto te pasa por no dejarme a David y derroncar No 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 ¿Qué le pasa? Me duele un huevo eso lo que me pasa Ah no, a mi no era No ¿Estás bien? ¿Estás bien amigo? Me piso todos los dedos No te ayudó Santi No están juntos siempre Perdona Así es David ¡Atención! ¿Qué le pasa a la otra de mí? ¡Atención! ¿Qué? ¡Hombres de la casa! ¡Solo hombres! ¡Hombres! ¡Hombres! ¡Son todos! ¡Son todos! ¡Desciéndome! ¡Todos acá! Dani Retírate por favor Que necesito hablar con los chicos Digo con los chicos de la mansión Con mis chicos de ellos Me quiso desear a mi recién Yo la vi acá Me iba a caer cayendo babas Me voy así te juro Deja el Juanpa quieto ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vas a volver un jugo o qué? ¿El Miro se puede quedar o si tiene que ir? ¿Quién? No, Dani no ¿Chao? ¡Hombres! ¡Chao! ¡Malo! ¡Chao! ¡Chao! ¡A ver! ¡Te lo estabas sacando eh! ¿Querías solo hombre? Bueno Te voy a contarles algo Que en realidad no es nada gracioso O sea, a mí no me molesta Porque yo ya soy como... Ya estoy embarazada Ya estoy embarazada Estoy embarazada Estás en el proceso O sea, te llegó el mes Andrés Y ninguno de ellos va a poder No Es algo malo para ustedes O sea, para ustedes no Para algunos Porque bueno En realidad a ver No, si para todos en realidad ¿Qué? ¿Cómo para todos? Les tengo que contar algo Y es que... Sábado 93 Hay doble evento Uno en Río Gallego Y otro en González Catán Si, doble evento Wifi Y nos distribuimos Como los dos actuales Wifi Tengo una enfermedad De transmisión sexual Y... No, 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 no ¿Quién fue la? No, no, no ¿Quién fue la? No, Camito no te acerques Camito no te acerques Chicos Carlitos No, para que no te voy a morir No Para, Carlitos Para... Yo No No No, no No, no No, no Chicos A ver Chavon, tranquilos Menos más tu nombre Que te has comido No El otro ojo Que te puede infectar No, no No, no No, no No Horrible Chicos Esto es algo que pasa realmente Por eso tienen que cuidarse Usar preservativos Ser buena gente Y no contagiarse a las demás personas ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Tienes tratamiento Y podemos ir todos Hacernos el tratamiento Si Tantos años de trabajo Años en YouTube Si Viral Wi-Fi Al fin Dios fruto Me voy a Hollywood ¿Qué Wi-Fi? Me llevo el correo Me voy a Hollywood Voy a hacer una película Los Enanitos Verdes ¿Qué vas a hacer? ¿Qué sos gracioso? ¿Pero qué vas a hacer? Me voy a hacer el Game of Thrones Me voy No voy a hacer algo de Game of Thrones Acá lo único que veo Es una cuenta de la luz Que dice Nathan Catra Tiene que pagar como 50 mil pesos Nada más No Pagá la cuenta Pagá la website por lo menos No, no Pagá la voz Pagá la voz Pagá la voz No se vas a dejar Todos se matan Bienvenidos al caminito de honor Para Nano maldito Es un caminito del cual tendrá que pasar Y en este caminito le vamos a dar con cosas por la cabeza Que le van a doler mucho Pagá la voz Tienes que sobrevivir Pagá la voz Pagá la voz Es tu momento de pasar Tienes que pasar lento Tienes que pasar lento Tres, dos, uno Ya Pasa lento En 2017 nos vemos en Zapala Y también en el show de la plata Osea un equipo de Wifi va al show Cuando ustedes salen a romper toda Y el otro equipo va a estar en el evento de Wifi No te lo puedo ver Wifi Team Pagá la voz Pagá la voz Pagá la voz ¿Qué te pasa? ¿Vos qué te pasa pelotudo? Ahora puedo hablar de graciosos ¿Qué? Arriba ¿Qué? ¡Arriba! El pollo se te está quemando O la polla ¿Qué? ¿Nathan? ¿Eso es? ¿Nathan? ¿Nathan era esto? ¡Está haciendo ejercicio! ¿Está haciendo qué? Adominales Esos no son abdominales Esos son cagadas sentadas arriba en la silla No están guapas y los trañados Y ahora el único gordito va a quedar flaco Mi recomendación es esto ¿Listo? Ahí está Y yo no hay más ningún gordito ¿Listo Nathan? ¿Viste? ¿Ahí te gusta? ¿Si? ¿Te gusta? Tranquilo Tranquilo Domingo 17 Domingo 17 Zapala Lunes 18 San Martín de los Andes Martes 19 Bariloche Miercoles 20 Skell Jueves 21 Rabson Viernes 22 Comodoro Rivada Me cambié de remera No importa El 23 de noviembre Nos vemos en González Catán Domingo 24 Ushuaia Lunes 25 Río Grande Martes 26 El Calafate Jueves 28 Puerto Madrid Viernes 29 Tres León Sábado 30 Las Grutas Wifi Team No puede estar pasando esto No puede estar Quis salir ¿Qué haces? Se está sacando el tatuaje Sal, sal, sal ¿Se está sacando el tatuaje? No sale, nací en el tatuaje No soy estúpido Quiero ser blanco imbécil Quiero ver si con una alabaza Sale ¿Quiere ser blanco? Ah, corazón se tinia el pelo Entiendo todo Sal, sal, sal ¡Ay! Te tenes que bañar en leche Para ser blanco, boludo No vas a quedar blanco Ni con agua, ni con tu madre Que sea blanca Y que se haya metido un blanco Para adentro de la que te dije Vas a ser negro el resto de tu vida Sos un color hermoso Un color que existe en la noche Todos los días de noche Pero en la noche nadie te metes El blanco está en el día El negro está en el día El negro siempre está en el celular ¿Por qué tiene que ser así? Nooo, no es negativo El negro es positivo ¿Ok? Sos positivo Sos positivo ¿Si? No, no, no Pero yo no quiero estar embarazado ya A partir de ahora No quiero estar embarazado no 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 Pero si no lo sé No soy positivo no Sos positivo de que eso Es más importante la casa Ahora si nos va bien Decimos tuvimos un día negro Claro Me vendió 4 mil dólares el pasaje Ida y vuelta para ir a Hollywood Porque iba a actuar Y resulta que era Todavía tengo pagar 50 mil pesos de luz Ustedes no saben escribir Mami Mami No, 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 no ¿Cómo que? ¿Pero quién me va a pagar los 50 mil pesos? Partando, partando Ya mate a uno No puedo más parar El show es el 29 de noviembre Es San Justo Se cambió la fecha Porque Tomás y Julio No se podían pelear antes Entonces se van a pelear ahora En un ring todos juntos vos ¿Querés ir? Las entradas están en la descripción O en la boletería del teatro Para la gente de Córdoba A avisarles que el teatro se cayó Así que van a tener que ir al de Rosario ¿Ok? Los esperamos ahí Chau No se van a esconder 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 Son mi mamá Estaban a nadie A ver ¿Qué estás escondiendo Viviana? No Dije que mataste a una persona No maté a nadie Si maté a una persona ¿Eh? Perdón Viviana eso no está permitido Acá en la mansión ¿A quién tienes? Enano maldito El enano El enano ¿Por qué? No, yo no quiero Natan Vení para acá que es importante Natan mataron al otro enanito Y ahora me voy a morir yo ¿Qué? Yo lo voy a matar primero ¿Pero? ¿Y la matar? ¿Qué? Ropa de salio Ay boludo Queremos informarles que pueden conseguirlo eso en los chonji y en los eventos Y también pueden aprovechar No, vení, vení, vení Dejate hacer cosas raras Un beso de luz Cuatro mil dólares de pasaje Y todavía no voy a aparecer en ningún Game of Thrones Ninguna película Vas a aparecer en la película de Wi-Fi ¿Cuándo vamos a hacer una película? Próximamente si este video llega hacia el 1000 likes La hacemos ya mismo La película de Wi-Fi En esa película aparecerán Apuñaladas Violaciones falsas Kaeli siendo acosada por 30 personas en un lugar Venano saltando arriba del techo Acá se va a definir quién es la nueva reina de Wi-Fi ok Yo voy a ser No, ahí es complicado porque una es mi hermana y otra es mi prima y no entiendo nada Pero vengan a mi. Todavía una es mi familia, ya soy la reina de WIFI mejor Y yo soy la reina de Wi-Fi mejor No, a la una, a la dos, y a las tres Sí, sí, ¡Sí, sí!, ¡Sí!, 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 ¡Sí! Cabrera Sin campeona Por ser Cabrera ¡Es cabrera! ¡No! Aprenda a perder Ahí está que le han de comer Vamos a anunciarla como ganadora La ganadora Y el ganador de Dios De la casa Entre los enanos Es Que pelees Acá tenemos un pequeño problema Dale 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 Voy a ir a tomar un descanso y me avisan cuando termine de acuerdo Creo que me cae Si Después venimos y grabamos ¿Ok? ¿Estas bien? ¿Estas bien? Nada de un olor acá que horrible Esa comida que hace Nancy no cae mal No la comieron Nancy, ahora estás en los Dalia ¿Entendés? Es finito ¿Entendés? A ver papá Veni ¿Cuándo? Copito necesitó una mujer para cocinar en fin ¿Copito nunca cocina? ¡Ay pobres! ¿Por qué lloras? Estas llorando Estas llorando porque aprendió a cocinar Y donde él vía no vía para cocinar Como yo, donde yo vía tampoco vía para cocinar ¿Ok? No, no, no Chicos, yo no lo hice con esa intención ¡Copi! 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 ¡Tranquilo! ¡Yo te voy a salvar! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡No, no, no! ¡Lata! ¡Te reto! ¡Tres, dos, uno! ¡Salta! Chicos, ¿no notaron algo raro? ¡Nata! ¡Nata murió! ¡Está bien! ¡Ulises! ¡No se ha movido en todo este tiempo! ¡Parse! ¡Parse! ¿Qué? Chicos No, 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 en serio Ah, porque chicos ¿Qué? Homosexual A mí me gusta, yo soy homosexual ¡Ay, mami! ¡Mira! ¡Así me trata yo! Bueno, no importa, lo más importante es Ulises Que como yo le dije, vino borracho Porque se metió con la ex mujer Sí, tuvo un problema ahí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amigo ¿Qué pasa? Parece mi abuelito cuando lo despierto Dame a este amigo que lo voy a llevar a... Toma, pelotú ¿Qué pasa? ¿La tomó? No, 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 no Amigo, vení ¿Qué pasa? No, bro, ¿qué pasó? Vivi, aprovecha de la situación Chicos, si sus amigos están borrachos nunca aprovechan O bueno, si es tu novio, así Vivi, pará, que está mal en serio Se peleó con la ex mujer No sé, con la tía Ahora ya parezco yo Yo soy más linda, ¿no? La vida mía No, me da vuelta a todo Eso pasa también Eso es unos efectos de la alcosina ¿Se le trae una pileta? No, que se quede conmigo Yo me encargo de él Vos quédate acá Vos quédate acá Cuidado, amigo Vivi, fíjalo Y ahora vamos a ver si tú Quédate a la chuzma Y bueno, pero si vos haces mal tu trabajo Y ella me busca a mí El problema no es mío Es tuyo Quiero que se vayas a tu hermana Quiero que se vayas a tu hermana ¿Por qué, amigo? Se anda comiendo a mi novia Y bueno, pero la novia me busca Porque él no hace eso Son primas, aparte No, 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 no No es tan prima No importa, amigo ¿Quién está espiando ahí? ¿Quién es el chuzma? Hay un chuzma ahí Un poco de respeto, nena Por favor ¿Qué pasa? ¿Qué estás viendo? No, no, no ¿Estás viendo a mi hermana? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Acá dices Me gusta Me gusta ¿Quién te gusta? Sí, sí, llora Porque le gustan las mujeres Acá es tu coñita de mi novia Llora No te cagas Yo te lo asuncio Mira, parci ¡Llora por eso! Este es un video Donde ustedes tienen que hacer 5 cabezitas seguido cada uno ¿Ok? Dale, empiecen ¿Vos? ¡Uy no! No No, no Me había olvidado Porque pensé que... No importa Jueguen así, juega con el huevo Dale, dale 1, 2, 3, dale 1, 2, 3, dale 1, 2, 3, dale Coca-Cola Dale Coca-Cola Dale Coca-Cola No Dale Coca-Cola Pez No No Te estás cansando Eso en mi barrio es pelea No sé en el tuyo chiquitito En el barrio de enanos No sé qué es ¿Qué? ¡Pelea! ¡Chicos! ¡Pelea la pilota de enanos! ¡Pelea! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Mira! Me estás matando Tu hermano es un asesino enano La pelota se cayó al lago La pelota, quien va por la pelota al lago Quien va a salvar la pelota hoy Hoy no hay enalo para salvar la pelota Maldito Maldito Vamos maldito Se esta ahogando Alcanzas Puedes Chicos ayuden Se esta ahogando Maldito Natan Ayúdanos Llamen una lancha No en serio Se esta ahogando Bien lo 29 show en San Justo y ahora vamos a hacer un evento En TRIVILIU Si sos ahi anda porque va a ir un equipo WIFI Y tambien te vemos en el show que explota WIFI Team Un cocodrino Si quieres tirar la rata inmunda La pregunta es como va a subir No pasa nada Nosotros te vamos a ayudar Te han enseñado una tecnica de Danos la pelota y ya vive por ti Gracias Nos vemos Agarrame la piernita Dale dale Gimnasio Dale 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 Casi me hago mierda Agarrame la manito No las tires de la manito Muy bien No estas bien? Que bueno no puedo haber pasado nada mas No Santi no No puede No puede Va a saltar de ahi Me encanta Santi nunca se tiró de ahí arriba Ponte panchero Ponte panchero Ponte panchero Ponte panchero Ponte panchero Ponte panchero Santi esta depresivo bro Como depresivo? Si No me da bola Que no te da bola No me da bola Estoy comiendo manzana para ponerme a dieta En vez de comer te hay que dejar de comer Pero bueno no Hay que dejar de comer En vez de comer Pero es una manzana Tienes que conquistarla Tienes que conquistarla Yo te enseño Te doy tips ¿Cuáles son los tips? ¿Cuáles son los tips? Bueno viste que la tenes que desllevar No me importa Sigan ahi tranquilos Es una vestida que no hay que llevar Que evitas así Más llanto Más llanto Si si Escuchame 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 ¿Manager de quien? No entiendo Escuchame Esto no funciona Esto no funciona Si vos no lloras Nadie lo va a creer Porque nadie lo cree Tienes que llorar mas ¿Escuchaste? Llorar mas Tienes que meter mas escenas Mentis Mentis Contraete Contraete Porque estoy enseñando a mentir un cacho mas A ver si puede llegar a que esto sea verdad No puede tener falla Es el manager Fallas no Tuviste una falla enorme en este video Pelotuda de mierda Te lo guioné todo Todo Con lujo de detalles Acá esto Acá lo otro Acá esto Acá lo otro Y no La cagaste pelotuda Y ahora se te viene arriba Y yo que voy a hacer Yo me voy Me vas a tener que pagar lo que me tenes que pagar Y me voy Porque la cosa mala es que vos Deja a ver si el like Caely Caely te quiero hacer una cosa Hola Hola ¿Se corto? Ah pero No esta saliendo con nadie pelotudo ¿Eh? Ah no no Era porque Lo que le va a decir el manager ahora Hoy le prometí a todos los chicos de la casa que iba a cocinar yo Que me iba a poner la 10 Que iba a hacer una comida al horno Al horno como Caely Después del video que subí Al horno literal La voy a hacer Pero Lo que ellos no saben Es que con mi señor y amigo Ulises Magic Vamos a hacer una super broma Como que te cortas el dedo O sea agarrar el dedo Hacer así TACA Es una broma para todos los chicos de la mansión Hijo de la chinginada Va a quedar muy pro Así que parce Me tenes que acompañar Me tenes que acompañar Me tenes que acompañar Y grabar toda cámara oculta En este momento Porque ellos no pueden pensar Que justo cuando estoy cocinando Me voy a cortar el dedo O sea lo tenes que hacer a cámara oculta Listo Que comience el juego Antonio y Joey Si vos no podes cocinar No 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 Me puse mi guante especial para cocinar Pero ¿Qué vas a cocinar? A ver Yo para cocinar A Caely ya va a cocinar la segunda pasada No No Después de los fideos, carne, pollo Si querés comer algo rápido Comete esta gelatina Pero Esto está todo blando Si Si Es normal Oye Pollo Pescado Pero a los chicos les gusta el pati Le gusta la pizza Le gusta la fronoma A los chicos también Y si además no se la doy Así que la delmano un poco Ahora Lo más importante Es que Buah No tiene miedo Mi comida Prociname de cocinarla ¿Ves? Mirame Mirá esta mano ¿Ves? ¿Ves que bonita? Tómate el palo Vale Acá todo el pescado Pimba Pescado Con Listo ¿Qué más? Pescado con ¿Qué comés? ¿Qué dices? ¿Qué más? ¡Mmmmm! ¿Qué más? Un choclo Un choclo Un choclo Un choclo Un choclo ¿Qué haces? Ulite ¿Qué te pasa? ¿Desubicado? ¿Qué jalea me decís? Ulite Me dijo ¿Dónde la jalea? ¿Dónde la jalea? ¿Qué jalea? Eh 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 Correte No me puedo caer Tengo el bastón Acá estoy cocinando eso Esto se va a joder Es una banana con aceite Sí, pero banana con aceite Lo más importante Es lo que voy a cocinar ahora Es algo que va a ayudar a todos Que lo va a ayudar a todos La última vez que cocinaste en mi casa Me prendiste fuego a la casa de mi madre ¿Qué? ¿Vas a usar lo mismo acá? Ya se van a solucionar ¿Vení el intriga? ¿De qué lo tengo? La banana con aceite otra banana quiero No quiero... ¡Dejenme porque los clavo a todos! ¡Dejenme porque los clavo a todos! ¡Sí, sí! ¡Ahhh! Gracias por ver el video.